Sus orígenes humildes y una infancia marcada por la posguerra no le impidieron llegar a ser el número uno. La trayectoria de Manolo Santana se labró a golpe de raqueta y esquivando algún revés con determinación y esfuerzo. Todo el mundo tiene derecho a soñar, ¿no? Yo soñaba algún día con poder llegar a jugar torneos importantes y cuando lo conseguí pues fui muy feliz. Fue el mayor de cuatro hermanos. Acompañaba a su madre, ama de casa, a visitar a su padre en la cárcel. Este estuvo seis años en prisión por su oposición al régimen franquista. Yo recuerdo exactamente esa niñez de tener que ir a la cárcel una vez al mes. Esa niñez difícil de mi madre con muchos problemas económicos, pero con ningún rencor. Curiosamente, tiempo después, llegó a jugar un partido de tenis en el pardo para el dictador. Contaba Santana que Franco le llegó a decir respecto a la condena de su padre, a veces pagan justos por pecadores. Era importante en aquel momento para el régimen de sobresaltar las hazañas del cordobés y las de Manolo Santana. Pero en ningún momento me sentí utilizado. El tenis fue un flechazo a los diez años. Empezó como recogepelotas en el madrileño Club de Tenis de Velázquez, hasta que un socio del club, Álvaro Romero Girón, vio el potencial del joven y decidió apadrinarlo. Vieron a Manolín en el club, que les gustaba mi manera de ser. Y la verdad que gracias a ellos conocí una nueva vida y, sobre todo, aprendí a vivir cosas realmente importantes. Desde entonces, la raqueta fue su más leal compañera. Su primera se la hizo él mismo, a partir del respaldo de una silla. En 1958, con tan solo 20 años, ganó su primer campeonato de España. Tres años después, consigue su primer gran slam, el Roland Garros de París. Ha pasado a tener una categoría popular. Llevó el nombre del tenis español por todo el mundo, cuando era un deporte desconocido en España. Pero pronto su figura se convirtió en un modelo para las generaciones más jóvenes. Y hasta el rey emérito, Juan Carlos, y el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, llegaron a ser sus contrincantes. ¿No te dejas ganar en esos casos? No, yo creo que sería... y lo he dicho en numerosas ocasiones. Su mayor hazaña, ganar Wimbledon en 1966. Ningún español lo había conseguido antes. Lo máximo que un tenista puede ganar. Y cuando lo realicé, la verdad, me sentí como muy orgulloso. Se convirtió así en el número uno del ranking mundial. Cifras de leyenda. Siete años en el top ten, 72 títulos, dos Roland Garros, un Open de Estados Unidos, el primero de un europeo y un Wimbledon. En 1980 se retira del circuito profesional para dedicarse al mundo de los negocios como entrenador y promotor de circuitos profesionales. Traslado su residencia a Marbella, donde cada día acudía al club de tenis del Hotel Puente Romano. Presidente del Mutua Madrid Open durante 16 años, pasó el testigo a Feliciano López hace tres para ser socio de honor vitalicio.